Tiburones de Cintuit, episodio 28 Nos ponemos el bañador, miramos al océano, cogemos carrerilla y nos zambullimos de cabeza en la primera ola para encontrar a nuestros tiburones de Cintuit. Bienvenidos a este episodio número 28 del podcast Tiburones de Cintuit, el podcast de estilo de vida financiero que pretende enseñarte cómo crean riqueza los perfiles inversores de la comunidad financiera de Twitter, también conocida como Cintuit. Yo soy Ismael Ramírez, conocido en Twitter como Enfermero Inversor, y en este episodio número 28 viene a contarnos cómo crea riqueza Mark Riera. Cuando invertimos buscamos sacar la máxima rentabilidad a nuestras inversiones, pero a veces tenemos la sensación de vernos llevados por la opinión de la mayoría, que nos lleva a mirar las mismas empresas que están de moda en la comunidad de inversión. En este caso hemos querido darle una vuelta a esto, invitar a Mark Riera, para que nos dé su visión particular de fondear en mercados no tan convencionales y nos trae algunas ideas de inversión que, cuanto menos, nos van a dejar bastante sorprendidos. Fondear en mercados menos conocidos o con un riesgo mayor nos puede traer mayores beneficios, pero también nos puede hacer dormir un poquito peor. Pero por eso solamente os damos ideas y creo que os será muy interesante conocer el punto de vista de Mark. Pero antes de empezar a hablar con él, nuestros warnings. En nuestro warning de hoy queremos mencionar a nuestro patrocinador relojes Acero Watch. Unos relojes fabricados en Burgos y que tienen una colección muy interesante. Podéis verlo en su web acerowatch.com y podemos encontrar una colección de relojes muy bonitos. Entre ellos está Campeador, que hace mención y hace honor al Cid Campeador. Los relojes Centenario, otro modelo Caminando en el Tiempo y Centenario Solar. Estos relojes están fabricados por Javier Picón, burgalés, y que ha llevado su pasión por los relojes de pulsera hasta el extremo. Fabricando y comercializando su propia marca. Yo creo que es una ocasión de obtener estos relojes muy interesantes para aquellos que quieran hacer un regalo o coleccionar o tener un detalle con alguien. Así que ahí queda nuestro patrocinador y os animamos a que le echéis un vistazo. Están en venta tanto en su web como en el Corte Inglés. Y por otro lado también deciros que estamos preparando la quedada inversora en Albacete para que quien esté en Albacete o quiera acercarse después de feria, que va a ser la feria de Albacete del 7 al 17 de septiembre, pues después del 17 intentaremos hacer la quedada y a ver qué tal esa primera quedada. La intención es hacer una primera reunión, una primera quedada de inversores, tanto inmobiliarios como de inversión financiera, en empresas o de crowdfunding. Cabe todo tipo de inversores y a ver qué tal se da. Si hay una buena acogida, pues intentaremos hacer estas quedadas de forma mensual. Sin más, vemos asomar por encima del agua la aleta que nos indica que se acerca nuestro tiburón, por lo que vamos con nuestra entrevista de infarto. Hoy tenemos a Marc Riera en el podcast, cuyo nick en Twitter es arroba mrieratelen. Bienvenido y gracias por participar en el podcast Tiburones de Fintuit. ¿Cómo estás, Marc? Bien, genial. Encantado de estar aquí. Muy bien. Podemos ver en tu biografía de Twitter que pones inversor india alternativo, investigo empresas raras en países odiados, ignoro el riesgo geopolítico y finjo ser sensato. Tengo Patreon, Dior. ¿De dónde viene esta presentación? Está hecha medio en broma, medio en serio, porque empecé así como un inversor que invertía en todo, en absolutamente todo, pero dio la casualidad al principio que empecé a invertir en empresas bastante raras, de países, ya te digo, raros también. Y como la gente me puso la etiqueta, pues mira, le di un poquito, digamos, a la ironía y tiene por ahí. Pero vamos, yo invierto donde sea, pero sí que es verdad que la mayoría de veces acaba siendo en empresas raras. Esto es la primera parte. Y lo de india alternativo también, porque como me meto en sitios extraños que la mayoría de gente no se quiere meter, pues acabe como con esa etiqueta ya antes y dice, mira, si a la gente le gusta esto, pues etiqueta de marketing y pa'lante. Y finalmente lo del riesgo geopolítico y finjer ser sensato es también un poquito en esa línea, porque mucha gente me decía que, pero ¿cómo te puedes meter en, por ejemplo, Rusia? Y yo, hombre, pues porque las empresas están muy baratas y el riesgo recompensa me compensa. Pero luego decían, pero es que eso no es una cosa, digamos, muy prudente. ¿Ortodoxa, no? Sí, exacto, ortodoxa. Y yo, bueno, sí, puede ser. Pero si yo lo considero correcto y veo que el riesgo recompensa me compensa, pues... Pues bienvenido. Y de ahí salió, básicamente. Muy bien, pues vamos a profundizar ahora después con todo este tipo de empresas, tu metodología de inversión y estas empresas raras, ¿no? O menos conocidas, podríamos llamarlas, que pueden ser oportunidad o no, ya veremos. Pero bueno, me interesa mucho que lo veamos. Antes de eso, vamos con una ronda de preguntas de pesca rápida, como decimos por aquí. Y te quería preguntar, ¿quién es Marc Riera? Marc Riera es un psicólogo convertido a profesor y que ahora mismo, bueno, vive, digamos, en un rimbo de vacaciones durante dos meses. ¿Qué edad tienes? 27. ¿Dónde vives? Girona, capital. Muy bien. Hace toda la vida. ¿Y tu trayectoria? ¿Estudiaste psicología, imagino? Sí, en la misma ciudad. He nacido aquí, he vivido aquí toda la vida. ¿Y cómo empezaste en el mundo de la inversión? Esta será más larga. A ver, empecé, más o menos, me empezó a interesar cuando tenía 16, 17 años, cuando empecé a trabajar el primer verano, cuando estaba, yo digo, de verano. Y quería sacarle rentabilidad a mis ahorros porque, bueno, tenerlos ahí, como igualmente tampoco los usaba, siempre he sido de hobbies bastante de poco dinero, pues quería darle una rentabilidad. Y empecé a investigar y luego me caí por casualidad en el mundo de la inversión. En esa época no habían tantos recursos como ahora. Y mira que eso lo hace 10 años, pero creo que lo poco que había era la web de Gregorio, de Gregorio Hernández, de Invertir en Dividendos o Invertir en Bolsa.info. Y bueno, empecé a leer. Y a partir de ahí, bueno, a formarme cada vez más, cada vez más. Hice el CFA, el nivel 1, cuando acabé la carrera. Luego no tiré por ahí porque vi que el mundo de las finanzas me gusta como hobby, pero no me gusta, o más bien me gusta como proyecto individual, pero no me gusta como proyecto de trabajo. Sí, para gestionar tu patrimonio, ¿no? Y decir, bueno, no quiero dedicarme profesionalmente a esto, pero sí que me gustaría saber manejar mi patrimonio. Exacto, básicamente era eso. Y también porque el mundo de las finanzas corporativas, todo lo que te piden de teoría no es lo mismo que tú luego aplicas a la práctica. Hay muchas cosas que son bastante inútiles. y otras que sí que sirven, pero quizá no sirven para gestionar tu propio patrimonio, digamos. Así que lo dejé y luego, ya te digo, empecé a trabajar de lo mío, que era psicología. Y luego, cuando llegó el COVID, pues todo se fue al garete y empecé a estudiar para un máster de profesorado para trabajar en la pública. Y aquí estoy. Muy bien. Estupendo. Pues si te parece, vamos a entrar en harina. Ya te conocemos un poquito más. ¿Cuál es tu metodología de inversión? A ver, la actual. Es que tengo dos carteras, en realidad. Una que no tengo pública y una que sí que tengo pública. La pública es la interesante, por eso es la que suelo hablar. La privada es de dividendos, es lo más básico del mundo. Dividendos, largoplacistas, nada más. Pero la pública es una, digamos, una estrategia que lo que quería con ella era intentar combinar todos los estilos que más o menos se ha demostrado estadísticamente que funcionan para superar al mercado. Por ejemplo, invertir en valor, empresas estadísticamente baratas. Sí. Invertir en tendencia. No, tendencia no lo hago demasiado, pero sí que invertir en calidad. Empresas que quizá tengan retornos ROES, ROCES, superiores a la media. O empresas que tengan una buena dirección, que no diluyan capital. Sí. Luego, empresas que quizá crezcan también. Empresas que tengan un crecimiento sostenido en el tiempo. Intentaba buscarlo todo. Y exagerado, además. No me conformaba con seis veces beneficios. No me conformaba con un per seis. Quería quizá un per tres o dos. Una barbaridad. Pero claro, cuando buscas empresas así, tienes que poner algo de contrapartida. Porque no hay una empresa unicornio que lo tenga absolutamente todo. Tienes que buscar alguna cosa que sepas por qué está barata, digamos. Y en mi caso, sacrifiqué la parte más de geopolítica o de sectores. Me fui a sectores que eran horribles. Por ejemplo, carbón. Por ejemplo, inmobiliario chino. Esto también me metí por ahí durante algún tiempo. Cíclicas, lo más tirado que haya. Quizá acereras, quizá... Ahora mismo estoy bastante metido en industriales OM, que son industriales que no tienen marca propia y fabrican para otras. Digamos, marcas blancas. El peor tipo de empresas que te puedas imaginar. Pero, y aparte de eso, también países que no se quiere meter nadie. Por ejemplo, lo que he dicho. China. China es un país que la mayoría de gente tiene miedo y con razón. Porque es un país sin seguridad jurídica prácticamente. O Rusia, que estuve bastante tiempo en Rusia también. O Kazajistán. O cualquier país del sudeste asiático. No sé. Bangladesh. Sí, todo lo que vemos... Países así. Qué riesgo, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar del tema de China, ¿vale? Por ejemplo. Se critica mucho, ¿no? Se habla mucho de que China es un país, evidentemente, comunista. que, bueno, que le puede dar igual si tienes beneficio o no invirtiendo en su bolsa, ¿no? Porque, a lo mejor por su idiosincrasia, podrían decir, bueno, me da igual que la gente gane dinero. De hecho, a lo mejor hasta prefiere que individualmente no se gane dinero en la bolsa, ¿no? Y se critica mucho por eso, ¿no? Y la opacidad que pueden tener tanto en la contabilidad de las empresas como la mano que mete el gobierno dentro de las empresas pues para manejarlas como quieran, ¿no? En cuanto a esto, ¿qué opinas? Mira, que sí, que todo esto es cierto y no es lo único. Por ejemplo, hay mucha intervención en el mercado chino, mucha regulación que destruye sectores de la noche a la mañana. Luego hay, por ejemplo, fraudes, lo que has dicho, hay muchos más que la media. Esto es cierto. ¿Qué más? Hay mucha empresa pequeña con accionistas mayoritarios muy potentes que en la mayoría de sitios del mundo esto se suele decir que está bien, tener un accionista grande, pero aquí cuando tienes un accionista con 60-70% de las acciones, a veces suele hacer maniobras que van en contra del minoritario. Por ejemplo, comprar muchísimas acciones de golpe, llegar al límite de free float de la bolsa de Hong Kong y luego que la bolsa los obligue a hacer una OPA y ellos la hacen, pero claro, la hacen a precios bajísimos y luego te dejan vendido. Bueno, hay muchas cosas de estas en la bolsa china y bastantes más que podría alargarme, pero tampoco imagino que no estará el tiempo. Pero sí, sí, es una bolsa horrible, pero eso da muchas oportunidades. Te da empresas que quizás están bien gestionadas, tú las miras y dices, hombre, no está mal, pero el mercado las valora como si fuera una empresa normal de China, una empresa que te puede desplomar. Y ahí es donde está la oportunidad, aquí y en muchos otros países. Vale, ¿y qué opinas personalmente de China? Que merece la pena a estos niveles, en los que estamos. Ha bajado mucho en general su índice. ¿Ve cierta oportunidad ahí o solamente invirtiendo en ciertas empresas, no en índices ni en fondos? Índices no creo que vaya mal a largo plazo, porque quieras o no, la propia naturaleza de un índice, que es diversificado, ya hace que puedas evitar muchas de las empresas que acaban, no sé, defraudando o acaban haciendo prácticas malas para el accionista. Porque, quieras o no, hablamos de que hay mucho, pero mucho quizás es, si en una bolsa normal, y me invento los porcentajes, es quizás un 0,5% de las empresas acaban siendo fraudes, en Hong Kong quizás son 3, un 3%. Es muchísimo más o 6 veces más, pero sí es de un porcentaje muy bajo. Así que si te indexas no creo que haya ningún problema. Pero claro, si vas a nivel individual, empresas individuales, yo iría con cuidado, no se lo recomendaría a todo el mundo. ¿Y fondos de gestión activa para China? Si lo hacen bien, sí. Claro, claro. El problema... Pensando que lo van a hacer bien y que el equipo directivo del fondo sabe lo que hace, ¿no? Conoce dónde se mete. Y para ser justos, la gran mayoría de gestores activos saben lo que hacen. Lo que pasa es que en la comunidad española, y tú lo sabrás igual que todos, han habido bastantes casos de, bueno, de gente que ha comprado y luego ha resultado que la cosa no era como se pensaban. Y claro, pero eso también entra en la dinámica del país, porque la empresa puede ser muy buena y sobre el papel puede ser... Sí. Vamos, lo que una empresa en Occidente sería una multivagger y luego en Hong Kong resulta que no, que no lo es. Por eso digo, hay que ir con cuidado. Y los gestores lo saben, de hecho, porque como ya están muy diversificados, que ellos les va a llamar una empresa... Imagino que les da igual, porque ellos ya han hecho el cálculo de riesgo-recompensa y ahí imaginan que probablemente les saldrá bien. Pero claro, a nivel individual, yo iría con cuidado. Vale. Y Rusia, que estará tan en boga, evidentemente, por el tema de la guerra, de toda esta invasión... No sé cómo calificarlo, porque bueno, esto se está alargando en el tiempo y evidentemente puede haber oportunidades, ¿no? ¿Cómo lo ves? En Rusia, si se pudiese invertir, que ahora no se puede porque con las sanciones está bloqueado todo, no me parece un mal sitio. Tenía muy buenas empresas. La diferencia entre China y Rusia es que China tiene muy buenas, al menos en mi opinión, small caps. La mayoría de... Bueno, no la mayoría, pero hay un número significativo de small caps en China que están bien. En Rusia, no. En Rusia lo que tiene es muchas blue chips suyas, claro. Por ejemplo, yo que sé, Gazprom o Severstal o Lukoil, las que me vienen ahora a la mente. Empresas muy grandes, que está muy bien de precio porque, bueno, todo el mundo tiene miedo a los oligarcas, tiene miedo al régimen ruso. Con razón también, en mi opinión. Pero claro, si una empresa europea te está a 15 veces beneficios y el equivalente ruso está a 3, dices, hombre, me compensa, quizás sí. Ahora bien, ahora mismo, tampoco usted sabría decir, porque de hecho uno de mis grandes errores ha sido no salir de Rusia cuando parecía que iba a haber invasión, porque pensaba que quizás la probabilidad de que hubiesen sanciones no era tan alta. Y me quedé atrapado, eso fue uno de mis grandes errores en ese momento. Pero aún así, considero que puede ser un buen sitio. Claro, sí, te lo miras y eliges la empresa correcta. Y algún otro país que has dicho, creo que Kazajistán, algún otro país que veas interesante, que el riesgo-beneficio crees que merece la pena, ¿cuál podría ser? De países así, con seguridad jurídica baja, Kazajistán creo que es bueno por una empresa que tiene, que es Caspi. Caspi es su equivalente a Alibaba, solo que bastante más bien gestionado y da muchos más beneficios. Y reparte a los accionistas, ya sea con recompras o con dividendos, que es una de las cosas que se le ha criticado mucho a Alibaba. Sí. Y que por eso seguramente no están desbloqueando valor, pero X. El Caspi es muy buena empresa. Y por eso Kazajistán quizá puede ser un buen sitio. Ya te digo, era una de las que, de hecho, más adelante, si querías hablar de empresas que yo quería más o menos, era una de las que tenía en mente, pero, y otro país que quizá la mayoría de la gente no considera que tenga mala seguridad jurídica, pero está muy barato, bueno, de hecho son dos, una área geográfica y un país. Italia está muy bien ahora mismo, hay muchas empresas muy baratas. Sí. Y por otro lado, todo el este de Europa, dentro de la Unión Europea, todo lo que antes estaba en la parte comunista y ahora está en Europa como Unión Europea, por ejemplo, Polonia, Hungría, las repúblicas bálticas, República Checa, todos estos tienen empresas que, comparadas con sus equivalentes occidentales, ganan más dinero, son más rentables y están más baratas. Seguramente por riesgo percibido geopolítico, sí, pero no son como los otros sitios en los que dices que no hay seguridad jurídica, no, no, ahí la hay, es casi primer mundista, si no es que es primer mundista directamente. Vale, pues, si te parece, ahora vamos a hablar de ellas. ¿Y cuál es tu método para encontrar empresas interesantes en estas áreas geográficas? Screeners, porque como son sitios extraños en los que la mayoría de gente o se mete con cuidado, que sería el caso de China, que suelen meterse con, sobre todo ahora que ha habido el bajón, se suelen meter muy con, digamos, cuidado, sí. Y hay otros sitios en los que la gente directamente no se quiere ni meter, que sería el caso de, lo dicho, Rusia o Kazajistán, no, quizá también todo lo que sería sudeste asiático, hay muy poca gente que hable de Indonesia o de Malasia. Como la gente se quiere meter muy poco, pues solo me queda la opción de buscar en Screeners. ¿Y cómo lo hago? Pues, básicamente, poniendo el país que quiero buscar y poner ratios súper exigentes. Simples, no voy a ratios complejos, voy a lo típico PER, voy a precio-valor contable, voy a rentabilidad por dividendo, pero hiper exigente. Y ahí salen la mayoría de empresas. El 90%, 95%, quizá más, son morraña, no valen la pena. Pero de vez en cuando encuentras alguna empresa que es interesante, luego la investigas un poquito más y de ahí salen, básicamente. Lo haces con Screeners que puede ser, por ejemplo, el de Ticker o cualquier otro, ¿no? Parecido, sí. Sí, cualquiera de los de pago así más o menos buenos. Ticker es muy bueno. Yo uso Stokopedia porque por razones me sale gratis. Pero si tuviera que apagarlo, preferiría Ticker, sinceramente. Pero sí, todos esos. Vale, pues vamos a hablar ya un poquito de empresas. ¿Qué empresas tienes en el radar? Uf, ahora mismo unas cuantas. Ya he dicho antes Caspi, que si quieres luego puedo hablar un poquito más a fondo. Sí. Y luego en China, lo que hablaba antes de las industriales OEM, que son marcas blancas de empresas grandes. Por ejemplo, tengo en la mente, que hablé hace muy poco, Dream International, que es una empresa que se dedica a fabricar juguetes para Disney, Walmart, Funko. ¿Sabes los Funko Pops? Esas figuritas con la cabeza muy grande. Sí, cuadrada. Dream. Dream los fabrica para la empresa Funko. Y lo mismo. Muchos peluches de Disney, muchos, lo típico, el peluche de Mickey o del Pato Donald, los fabrica también Dream. Para Disney, ya sea Estados Unidos o Japón. Luego también muchos peluches para Walmart. Esta es una, Dream. Y luego, también de ese mismo estilo, que esté bastante barata, hay una que se llama Justin Allen, que se dedica a hacer pijamas para Target, la empresa, digamos, de centros comerciales en Estados Unidos. Target, que es la competencia de Walmart. Pues Justin les hace todos los pijamas. Empresas de este tipo que, dices, depende de una empresa grande y nadie las conoce, nadie sabe que son ellas las que hacen estos productos. Aparte, tienen el estigma de ser marca blanca, con lo cual no pueden crear su propia marca y no tienen barreras de entrada prácticamente que no sean los costes y la calidad. Y por eso cotizan baratísimas, pero a la vez crecen mucho. Porque, claro, la empresa grande que les hace los pedidos ve que el producto es de calidad y es barato, y cada vez les pide más, y por eso crecen. Y son empresas que, por lo general, funcionan bastante bien y a la vez están baratas. Eso en China. ¿Qué quieres te puedo decir más? Sí, sí. Las que quieras. Comenta las que quieras. Me parece muy interesante. Las vamos a dejar en la descripción también del episodio, por si queréis echarle un vistazo. Dream International y Justin Allen Holdings son estas comentadas. Sí, comenta alguna más. De hecho, en esta línea hay bastantes más, pero me puedo ir a otros sitios. Por ejemplo, en Italia, que he dicho que estaba baratísimo, hay también muchas industriales que están bastante bien de precio. Ejemplo, hay muchas, pero EMAK, por ejemplo, EMAK, que es una empresa que fabrica motosierras. Chorrada. Una hipersimple. Tú la ves y dices, esto es, vamos, lo típico que se habla muchas veces de encontrar un negocio simple que puedes entenderlo fácilmente. Motosierras, ya está. Las vende por toda Europa, Asia y Estados Unidos y va creciendo. ¿Tiene problemas? Bueno, sí, que es italiana y que bajó mucho de precio cuando hubo esa especie de pánico energético cuando Rusia cerró el grifo. Bajó mucho de precio porque, como todas las industriales, necesita esa electricidad, barra energía para poder producir. Y claro, como todo subió mucho de precio y había el miedo de que quizá Europa se quedase en un apagón cuando llegase el invierno de 2023, pues bajó mucho de precio. Y ahora no se ha recuperado porque Italia está crónicamente baja desde hace dos años. Y es una oportunidad también, que no tiene demasiados problemas más allá de eso, de ser una industrial, ser relativamente cíclica, con todas las industriales, y ser italiana. Aunque Italia tiene muchos problemas también a nivel interno y imagino que también por eso estará más barato que los países de su entorno. EMAK. ¿Cómo se escribe EMAK? Me lo has dicho, pero no la encuentras. E, M, A y una K. K de... bueno, K. Vale, no la encuentro. Estoy dibujándola en ticker y no la encuentro. Bueno, después si quieres... Sí, la vemos, sí. Vale. Sí. Y luego, bueno, hay más en toda Europa. Te puedo decir una de Europa del Este, ya que antes he dicho estas tres regiones. Sí. De Europa del Este te puedo decir, por ejemplo, hace muy poco encontré... bueno, cambiaré, no. Bueno, hablaré de una blue chip, que las otras serían small caps, esta es una blue chip. En Polonia tienen la petrolera nacional, que se llama Orlen, que vendría a ser el equivalente nuestro a Repsol, o en Estados Unidos sería Chevron, quizá, o en Francia, Total. Ellos tienen Orlen. Y Orlen tiene la... bueno, la diferencia con las otras de que, aparte de que estar mucho más barata, tiene que, ahora mismo, se ha fusionado con dos otras empresas nacionales polacas, que serían Lotos, y la otra, que ahora mismo no me vendrá a la mente, eran siglas. Sí. Se fusionó y, como ahora se han fusionado, está previsto que mejore mucho su rentabilidad. Aparte de eso, el petróleo está ultra odiado en la bolsa, porque todo el mundo se espera que haya ciclo bajo, después de ese subidón de 2022. Pero, de momento, no se está traduciendo. La gente dice que llegará, pero, de momento, el petróleo sigue a precios de 80, 100 dólares el barril, de modo que las petroleras siguen ganando dinero. Y, mientras no llegue esa crisis que todo el mundo espera, pero nunca llega, esas empresas van ganando dinero, pues es una oportunidad también. Y eso, la diferencia con las occidentales, es que está mucho más barata y reparte mucho más dinero también. Creo que, ahora mismo, estarán un dividendo del 12%. Lo estoy viendo en Ticket, ahora mismo, y el dividendo está en un 8,6. Es una empresa que no tiene deuda y, luego, el ROE del casi un 23% y el ROE del 40,5%. O sea, muy interesante para echarle un ojo. Sí, si la comparas con otras petroleras, es bastante mejor. También te digo, es por sus características internas y porque hay muchos temas, más, por ejemplo, Europa del Este, es lo que te he dicho antes, tiene muchas mejores rentabilidades, pero eso es porque aún no hay la competencia y aún no está desarrollado el mercado como estará en Europa Occidental o Estados Unidos. Y eso hace que muchas de esas empresas ganen mucho más por el simple hecho de que no tienen competencia. Ahora bien, aún así, creo que Orlen es bastante mejor que muchas occidentales. Solo hace falta mirar comparables. Y es mejor, sin más. Le echaremos un vistazo. Está casi a per 4 y, bueno, parece bastante interesante. Yo sí que la voy a mirar de forma particular. Muy bien. Max, ¿quieres comentar más? Mira, ya que antes había dicho lo de Caspi, si quieres, lo hablo así por encima. Vale. Caspi. Ya he dicho antes que era una especie de Alibaba. Pero no es solo un Alibaba. Digamos que Alibaba es una empresa que empezó siendo un retailer online. También un comercio minorista vendía así como, intentaba ser un Amazon, pero de productos un poquito más simples. Y luego ya empezó a desarrollar más su negocio. Empezó a hacer temas más de comercio más mayorista. Vender en bloque. Luego empezó a hacer lo de toda su parte de fintech, de Ant y tal, que es donde hubo muchos problemas. Caspi empezó al revés. Caspi era un banco. Que salió del comunismo y, bueno, fue uno de los primeros y consiguió una posición bastante importante. Pero uno de sus fundadores, que fue a Harvard a estudiar, vio que en Estados Unidos lo que mandaba era las FANG. Estoy hablando de 2012-2013. Y luego empezó a mutar su empresa hacia una especie de fintech, barra e-commerce, barra todo lo que sea. Y no solo se inspiró en Occidente, en copiar a nuestras FANG, porque si miras Caspi, casi todo está, verás que está copiado de Amazon o de Google o de X. También se fijó en China, en sus partes buenas. Que China lo que tiene es que tiene muchas mega apps. Mega apps, tal como dice el nombre, son aplicaciones de móvil que lo tienen todo integrado. En la propia aplicación puedes tener un chat y a la vez puedes tener tu banco y a la vez puedes tener tu comercio online y a la vez puedes tener tu, me lo invento, Tinder. Y a la vez lo puedes tener todo. Todo ahí mismo. Y lo bueno de tenerlo todo en el mismo ecosistema es que si tú compras en su comercio online, el de Caspi, que es como una especie de Amazon. De hecho, en el propio país era tan bueno Caspi que ha desplazado a la empresa dominante que era Alibaba, justamente. Es en el único país que ha pasado, que yo sepa, aparte de Polonia, que ha sido alegro, que ha desplazado Amazon. Pues en Kazajistán también ha pasado con Caspi. Pues bien, si compras en Caspi, puedes financiarte con Caspi también, con su banco y a la vez luego, una vez lo has comprado, te lo envía Caspi a sus taquillas de Caspi. Y a la vez, si luego quieres comprar un vuelo a donde sea, Caspi tiene su propia aplicación de vuelos, de Caspi Travel, como sería, yo qué sé, Google Vuelos en Occidente o Skyscanner, algún tipo de web así. Sí, incluso, como si dijéramos, integrado un booking o tiene integrado cualquier aplicación de estas, ¿no? De buscador de hoteles o de vuelos. Sí, sí, lo tiene todo integrado. También tiene uno de esos supermercados online que se pusieron de moda en España, que tú comprabas y a los 10 minutos te llegaba el producto. Pues también tienen lo mismo. Es un super ecosistema. Es tan grande que si tú miras la capitalización, es aproximadamente un 20-25% del PIB del país. Es una empresa muy grande. Tan grande que uno de los riesgos que le percibe la mayoría de la gente es que no se esté transformando en una especie de... Bueno, ¿sabes cómo en Corea Samsung, que es como un gobierno dentro de un gobierno? Sí, sí, sí. Pues mucha gente tiene miedo de esto. Y tiene miedo de que quizá el país la trocee o quizá... También hay miedo de que no pueda expandirse a nivel internacional. Porque lo ha intentado, ¿eh? Aunque esté solo en Kazajistán, ha hecho intentos de expandirse a otros países de la esfera ex-soviética. Países en los que Amazon y Alibaba no tienen tanta tirada y puede tener un hueco para expandirse. Y, de hecho, le salió bien al principio. Intentó comprar un banco en Azerbaiyán y intentó comprar un banco en Ucrania. Si sabéis los dos países, imagino que sabrás lo que vino después. Cuando compraron, en Azerbaiyán, justo después, tres o cuatro meses después de que intentaran entrar, guerra con Armenia. Planes al traste. Luego, en Ucrania lo mismo. Compraron a noviembre de 2021. Luego, en febrero de 2022, guerra. Han tenido bastante mala suerte. Por eso, hay gente que duda de que pueden expandirse. Pero no es porque no lo hayan intentado. Es que han tenido muy mala suerte. Por eso, aún estamos ahí con la duda de si van a poder expandirse o no. Han hecho el paso a Uzbekistán ahora. Y, claro, Uzbekistán también es un país con tensiones internas. Así que crucemos los dedos de que no pase nada. Están siempre todos los que son Afganistán, todos los que son Están, ¿no? Todo ese grupo de países. Bueno, pues están siempre con una tensión entre ellos. Bueno, si te subes un poquito más al norte, ya parece que son más olvidados, ¿no? Pero bajarte a la zona sur, que ya te pilla, bueno, pues al lado de India, te pilla al lado de Oriente. Parece que siempre están ahí un poquito de uñas, ¿no? Sí. Y, de hecho, el único país más o menos estable de los Están es justamente Kazajistán. Pese a tener todos los problemas que tiene un país de la antigua Unión Soviética, que pasó esos diez años de prácticamente Mad Max, de Apocalipsis, luego se regeneró, pero tiene los mismos problemas. A diferencia del invierno demográfico, en Kazajistán nacen niños. A diferencia de Rusia, Ucrania y todo el este, ahí al menos tienen descendencia, que esto ya es algo que los pone por encima. Pero sí, es una zona complicada. También por eso está el precio al que está Kaspi. Creo que ahora mismo, para una empresa que crece, que por cierto no lo he dicho, al 50% anual consistentemente, corregido por inflación, creo que está a un ver 10-11, si no recuerdo mal. Sí, te lo digo, lo estoy mirando, o sea, tengo aquí abierto ticker. De hecho, creo que ahora mismo, 2022, creo que estará a un PER-15, así te lo estoy diciendo de cabeza, y el otro será a un PER-11. Hoy está a PER-9,5. Imagina, pues eso debe ser el estimado para el año que viene, porque este año gana un poquito menos. Pero lo que digo, es una empresa que crece mucho, y corregido por inflación, porque muchos de esos países tienen esas monedas que se devalúan casi a diario, y en este caso, aparte de que Kazajistán no la tienen, tienen una moneda bastante estable, dentro de todo, no, crece mucho. Pero claro, tiene ese problema. También otro problema que le ven es que creen que ya no se puede expandir más. Dicen, claro, ya tenemos una cuota de mercado dentro del país del 60-70%, somos prácticamente un monopolio. Pero claro, y eso lo siguen teniendo desde hace 5 años, hace 5 años y ahora el predominante, pero van sacando nuevas líneas de negocio. Y aparte el país se va enriqueciendo, porque Kazajistán está en una especie de momento en el que está floreciendo, es un país que está creciendo bastante. Y la empresa lo sigue. Y aparte de eso, van teniendo ideas para expandir su mega app. Lo del Caspi Travel, que te he dicho antes, lo inventaron en 2021. Y luego lo de los supermercados, esos a distancia, lo copiaron de Europa en 2022. Van haciendo eso. Yo creo que van a seguir creciendo, pero claro, riesgo, zona. Como la gran mayoría de empresas que he comentado. Claro. Bueno, ¿quieres comentar alguna otra empresa más? Me parecen muy interesantes y con ideas de inversión para echarle un ojo y estudiarlas. Lo estoy dando vueltas. He estado por Japón también, mirando empresas. Porque se ha puesto un poquito de moda Japón ahora, ¿no? Sí, bastante. Ya hace unos 6-7 meses, porque la bolsa ha crecido bastante también. Pese a que, igual que en Occidente, tiene trampa. Igual que en Estados Unidos, la bolsa crece mucho porque han crecido mucho las FANG. Y claro, son una parte muy grande. En Japón también había alguna trampa de esas. Creo que era porque los bancos crecieron mucho. Lo estoy diciendo de memoria. Pero también había alguna trampa. El tema es que Japón sí se ha puesto de moda. Y muchas de las small caps también se han disparado. Pero hay algunas que no. Y en Japón, hace un par o tres de años, empecé a hacer screen. Y una que me interesó bastante es una que se llama Will Plus Holdings. Will Plus Holdings. Te miro el número un momento. Sí, ya la tengo aquí. 35-38. Exacto, 35-38. Esta es una empresa de un sector... Ahora iremos, en vez de país odiado, sector odiado. El sector de esta es concesionarios de coches. Imaginarás todos los problemas que hay por ahí. Aparte de ser un sector anti-SG total, porque claro, los coches ahora mismo están en la lista negra de todo. Entre que consumen petróleo, que la agenda mundial parece que tira hacia que no hayan tantos coches, no haya tanto vehículo individual. Aparte de eso, Will Plus es una empresa que importa coches a Japón. Japón tiene como particularidad, como sector automovilístico, quizá el mejor del mundo. Sus coches son los que siempre puntúan primeros en fiabilidad, en comodidad. Siempre están los primeros. Pero Will Plus es una empresa que está especializada en coches de importación. Tiene de marcas BMW, tiene Jaguar, tiene Porsche. Y claro, en Japón, como son bastante también, digamos, endogámicos en ese sentido, compran lo suyo y ya está, hay un poquito de problemas a la hora de introducir coches extranjeros. Creo que es el país del mundo con menos porcentaje de coches extranjero por habitante. Y claro, ahí es ir, vamos, a contracorriente más imposible. Pero luego miras la empresa y está también gestionada, que ha crecido al 10-15% anual en un país en que no hay crecimiento. Japón es un país que, vamos, es la antidesis del crecimiento. Pues esta crece al 10-15% anualmente. Tiene trampa también porque, claro, si no lo recuerdas, si recuerdas hace dos años que hubo ese problema de suministro de semiconductores que afectó a los coches, pues Will Plus se benefició mucho porque vendía coches de segunda mano en sus concesionarios y sus beneficios subieron bastante de forma extraordinaria. Se pasó de, si no recuerdo mal, unos 80-90 yenes por acción a unos 160 en un solo año. Bastante. Pero claro, tú miras la empresa y dices, hombre, si ha conseguido subir al 11% en un país que la población va bajando en picado, que cada vez hay más gente mayor que no puede conducir, que la gente joven no se saca carne, que no quieren coches extranjeros, que la agenda va en contra de que compres el coche, que las marcas que importan además no son marcas muy a favor del coche eléctrico, a excepción de Porsche, Porsche sí que está bastante a favor, pero las que invierte, por ejemplo, Jeep, un coche 4x4, no creo que sea una marca que invierta mucho en el coche eléctrico, pues ellos también la tienen. Y vas viendo que sube y dices, hombre, si lo están haciendo realmente también en un sector tan malo y está a unos precios relativamente buenos, ahora debe estar a PER 6-7, puede ser, ha subido un poquito también este año. Ahora mismo te lo digo cómo está, el PER que tiene esta empresa está, a ver si lo consigo ver, no lo veo, no lo da, no lo da ticker. Bueno, debe ser un 6-7, más hacia el 7 que hacia el 6, porque si ha subido un 20% desde que la compré y estaba en ese momento a un PER 5 largo, pues sí, imagino que sí, un 7. Y eso, aparte de eso, al ser japonesa tiene una particularidad que es que la mayoría de empresas japonesas, y de ahí sale el tópico de la trampa de valor japonés, es que acumula mucha caja, pero no la usan, no la reparten en dividendos, no la reinvierten ni nada, la tienen simplemente ahí pudriéndose de asco. Seguramente porque en los años 90 del ciclo pasado había deflación y si guardabas dinero, ese dinero valía más al año siguiente, por eso muchas empresas pillaron esa mala costumbre. Pero en este caso no, en este caso es en deuda y crece, que en la mayoría del mundo sería un signo, una bandera roja quizá, pero en Japón, con la deuda tan barata y teniendo esa cultura opuesta, digamos, era un signo positivo para mí, porque me daba la sensación de que no solo iban en contracorriente, sino que además lo aprovechaban. Compraron muchos otros concesionarios así de forma inorgánica, también a precios de saldo, claro, porque como es un sector que va a la baja, pues no compraron a precios de saldo, reformaron y van creciendo. Es una empresa que no está mal. Sí, sí, la verdad es que en general todas las empresas que has dicho, bueno, te hablo en general, cumplen un poco como dijéramos el perfil que podría decir Warren Buffett o estos grandes inversores, que no tienen deuda o tienen una deuda muy baja, Buenos Roig, Buenos Roes, una capitalización de mercado no demasiado grande que les permite seguir creciendo y luego ya te vas fijando, tienen caja, tienen unas buenas ventas que crecen año tras año, unos márgenes operativos que también están por encima del 25-30%, o sea, en general, bueno, pues tienen muy buena pinta y el beneficio por acción no deja de crecer año tras año, o se mantiene o sigue creciendo, entonces, y luego en múltiplos el PER pues es bastante bueno, son PER muy bajitos, ¿no? Bueno, pues... Pasa que el problema es que, como siempre, muchas empresas de estas cuando buscas en la comunidad, muchas de ellas que tienen este aspecto, digamos, porque no son las únicas las que he dicho yo, hay muchísimas más, pero muchas veces las miras y muy poca gente hace inciso en la parte opuesta de por qué realmente están esos precios, si son un unicornio, si crecen, si están baratas, ¿por qué realmente están esos precios? A mí me gusta mucho incidir en la parte esa de por qué realmente están tan baratas, porque luego la gente pilla una falsa sensación de seguridad y cuando las cosas no van como ellos quieren, se asustan y luego psicológicamente no lo pueden llevar y luego es cuando malvenden o lo que sea, por eso a mí me gusta mucho incidir en eso, en la parte del riesgo. Claro, puede ser que sea porque están en países, ¿no? Como hemos dicho, que tienen baja seguridad jurídica o tienen estos problemas, ¿no? Que hemos estado comentando también, pero si tú confías realmente en estas empresas, no veo por qué no lo pueden hacer bien o esa contabilidad que muestran no es realmente la que es, no sé, ¿cuál crees tú que puede ser también otro de los factores por los cuales están a estas valoraciones? Pues porque los riesgos se materialicen, porque si un país tiene poca seguridad jurídica, pues evidentemente es muy probable o es más probable de la normalidad, digamos, que puedan tener algún tipo de problema. En el caso de esta de Willplus Holdings, ya que hablamos de una que no es realmente el país sino que es el sector lo que es el problema. Realmente puede ser que dentro de unos años Japón se seque de potenciales compradores de coches extranjeros. Claro, imagino que es un nicho muy pequeño. Y luego está siendo a contracorriente y es una empresa que, ¿qué va a hacer? ¿Vender sus activos? No se los va a comprar nadie. Nadie va a comprar un obsesionario. Quizá la tierra cae debajo, pero ¿cuánto le van a dar por eso? Siempre hay riesgos en estas empresas que estoy trayendo. De hecho, más riesgo que la media. Sí, sí, claro. Aún así, claro. Si está el precio al que está, haces el balance y dices, hombre, quizá vale la pena. Sí, una pequeña parte de la cartera es decir, bueno, voy a guardarme un 10% de la cartera para invertir en este tipo de empresas, ¿no? Sí. Sí, bueno, en mi caso el 100%, pero sí, sí. Ahora, una persona prudente, una persona prudente, sí, quizá el 10%, el 5%, una parte muy pequeña que dedicarías a jugadas de riesgo o a medio plazo o lo que sea que tú tengas decidido. Pues en este aspecto vamos a hablar un poquito de la gestión psicológica del riesgo, ¿vale? Esa percepción subjetiva de pérdida de control, ¿qué nos puedes comentar en esto? Un poco en la línea de lo que estaba diciendo. Muchas de las empresas que llevo y eso es lo que me ha preguntado mucha gente durante el tiempo que llevo más o menos así siguiendo un perfil relativamente público es que ¿cómo llevo este tipo de empresas en cartera y puedo dormir por las noches? Preguntas de ese estilo. Sí. Pero ¿cómo puedes invertir en chinas y luego no asustarte cuando ves que sale una noticia del sector gaming, si tienes una empresa de gaming, que dicen que lo van a regular porque la gente se vuelve adicta X. Sí. O lo mismo, o sector petróleo. ¿Por qué quieres invertir en petróleo si dentro de 5 años ya no existirá? Bueno, esto más que con el petróleo me lo han dicho con el carbón. Con el carbón me lo han dicho muchas veces, lo de que en 5 años el carbón ya no existe. Bueno. En mi mente siempre es lo mismo. Cálculo riesgo-recompensa. Al final, si tú sabes que el riesgo es alto pero sabes que la recompensa es mayor y estás diversificado, quizá te funcionan dos de cada diez, pero esas dos, si confías en la estadística y confías en tu estilo de inversión y sabes que debería funcionar a largo plazo porque hay estudios sobre ello, no deberías tener problemas. Pero claro, hay mucha gente que por personalidad o por, digamos, perfil de riesgo no pueden invertir en cosas de estas. Pero en este caso, evidentemente, no inviertes en estas empresas ya directamente. Aunque te salga un loco en internet como yo que diga hombre, pues yo sí que puedo invertir. No, evidentemente no. Y sí que es una cosa que a mí me gusta incidir, lo de invertir cada uno en lo que le encaje por personalidad. Si eres una persona prudente, no inviertas en small caps de carbón en Mongolia o donde sea. No lo hagas porque vas a perder, vamos, vas a perder el sueño y luego calidad de vida. No lo hagas. O un dinero que creas que lo puedes perder. O sea, también, bueno, tú ves que la empresa está bien, que bueno, lo que hemos comentado, que tiene buenas valoraciones y está a precio atractivo. Bueno, pues voy a entrar aquí con un capital, no toda tu cartera, pero sí una pequeña participación y a ver qué pasa, ¿no? Y darle tiempo a ver cómo se desarrolla la inversión, ¿no? De todas formas, te quería comentar una cosa. Como seguimos mucho también la comunidad financiera de Twitter, porque a veces tampoco tenemos gente cerca con la que hablar, ¿no? Y nos guiamos un poco por estos perfiles. En Twitter, la mayoría de la gente lleva las mismas empresas en cartera y de vez en cuando se pone una empresa de moda, como puede ser un agarro, un teleperformance, un medical proprieties, un 3M, se empieza a hablar mucho de ellas y la gente se atira a invertir en ellas y no estudia mucho más, sino que a lo mejor es simplemente lo que dice la gente la que tiene la inversión, ¿no? Entonces, hay empresas que son muy comentadas y muy conocidas que sirven para mantener el patrimonio, otras destrozan el patrimonio al nivel del rayo y dices, esto no puede ser si esta empresa la tiene todo el mundo y luego está este tipo de empresas que hemos comentado que es el riesgo país, pero que, bueno, te puede dar una buena rentabilidad a futuro. Sí. De hecho, ahora que has sacado el tema este de las empresas que todo el mundo lleva, eso, me voy a poner un poquito de gente en contra, pero eso, aparte de ser la propia gente que las promueve, ellos ya, digamos, en este sentido, ellos ya dicen que no es responsabilidad suya y tienen razón, ellos solo presentan y luego tú tienes la responsabilidad de si compras o no. La gente quizá, aparte de copiar y hasta quizá deberían hacer un poquito más de due diligence, no por nada, porque muchas veces esas personas que presentan estas empresas, quizá ellos les encaja con su perfil o quizá las presentan porque creen que es buena, pero quizá no deberían quejar con el tuyo. Sí. Claro, muchas veces y la gente copia porque quizá no saben invertir o quizá no tienen confianza en su propio análisis o quizá simplemente les da pereza hacerlo y prefieren delegarlo en otra persona, pero tienen que tener claro que el influencer que les está promoviendo lo hace por sí mismo, digamos, no lo hace por ellos. Sí. Si realmente lo quieres hacer por ti mismo, tienes un fondo y tú compras ese fondo y así le has delegado la responsabilidad. Perdón. En este caso, comprar tú solo viendo lo que dice la gente por internet, las redes sociales son una, no sé, son para promoverse, no son tampoco para ayudar a la gente de forma desinteresada. Claro, y hay gente que a lo mejor lo tiene cayendo y dice, voy a ver si, haciendo un comentario, la gente compra y sube la cotización, se puede llegar incluso a pensar esas cosas, ¿no? Sí. De hecho, es una cosa que me ha frenado muchas veces de compartir según qué tipo de empresa con poco volumen, que no las pumpee sin querer y luego me acusen eso de pumpear. Ya. Que hay mucha gente que la han acusado y hay veces que no creo que fuera la intención, pero aún así lo han acabado haciendo. Claro, es un poquito complicado. Sí, pero bueno, pumpear una empresa tú solo con lo que tú puedes llegar a decir de ella, ya tienes que ser una persona muy influyente para conseguirlo, ¿no? O sea que, bueno, muy bien. Sí, bueno, hay casos en los que no, hay empresas de las que llevo en cartera, pasa que no hablo demasiado, quizá mueven al mes 500.000 euros de media, claro, con 500 euros de volumen medio al mes puedes promover, si quieres puedes pumpearla tú solo, si te da la gana. te pones a meterle 5.000 euros en 5 días y la pumpeo, sí. Hablas de ella, la gente te mete más y ya, ya, claro. Sí, es una cosa que intento ir, vamos, al menos yo, vigilo muchísimo. Sí, muy bien. Bueno, pues, ¿podemos hablar de sesgos también? ¿Algún sesgo que quieras comentar a nivel psicológico? En la línea bastante de lo que íbamos diciendo ahora, de intentar delegar tu responsabilidad a otra persona, como, la idea es, esto es un anclaje, si no recuerdo mal, el sesgo de que una persona haga el análisis, lo cuelgue en internet y tú pienses que esa persona sabe más que tú porque tiene más seguidores o lo que sea y por eso su investigación es más válida que la que tú podrías hacer, por tanto, tú ya no investigas, te fías al 100% de lo que dice esa persona, inviertes sin pensar, eso aquí, bueno, hay tres o cuatro sesgos, pero el principal es ese, el de delegar responsabilidad a otra persona pensándose que esa otra persona, solo por tener seguimiento, es mejor que tú. En internet y más en el Fintuit, lo que te hace triunfar no es ser bueno o malo, analizando empresas, evidentemente tienes que tener un mínimo, lo que te hace triunfar es más bien tu fuerza de personalidad, tu capacidad para hacer, proyectar seguridad a la hora de invertir, por ejemplo, Estebarant es muy bueno, porque además lo sigo desde el tiempo en que estaban rankeando 2014-2015, el tipo, sus tesis son 10 de 10, pero lo que realmente ha catapultado Estebarant es su capacidad para dar seguridad a la hora de presentar sus empresas, y más en un tiempo en el que en internet, en 2015-2016, así influencers de inversión, no había nadie, la persona más influyente quizá debía ser el propio Gregorio Hernández, y luego gestores de fondos tipo Paramés, los de HazValor, Bestinver también, gente muy, muy concreta, él encontró ese nicho y creció, pero es que aparte de eso, el tipo tiene esa capacidad para vender, aparte de ser muy bueno, y hay mucha otra gente, se ha montado un muy buen canal y se ha montado, bueno, pues libros, cursos, y bueno, pues ha llevado el true value. Sí, aunque ahora la gente le critique bastante por su clickbait, pero bueno, el tema es que el tipo es bastante bueno, muy bueno, creo yo, y hay mucha otra gente que eso, que quizá consigue notoriedad, no tanto por su capacidad de analizar, o porque tenga un buen track record, o porque sea transparente, sino porque literalmente tiene una personalidad que arrastra a los demás, y eso es otro tema en el que quizá la gente debería vigilar, pero claro, tú como persona normal de la calle, vas por internet y ves un tipo que tiene 30.000 seguidores, no es nada del otro mundo comparado con superestrellas o con youtubers gigantes, pero son 30.000 personas, es un estadio de fútbol, son mucha gente, mucha gente, exactamente, y claro, y tú lo miras y dices, hostia, este tío quizá sabe, y luego miras sus tesis y dices, bueno, no está mal supongo yo, yo podría hacer algo parecido, pero no está mal y la empresa va bien porque esa es otra, hay el efecto de que cuando estas empresas se presentan, no sé si te has fijado, los primeros 2-3 semanas suben, quieras o no, el tipo no quiere pumpear, pero suben un poquito, luego muchas bajan, y luego empiezan todos los tramas en internet, pero muchas veces suben y dices, hombre, no está mal, está subiendo, y no ha subido tanto, y me compro, eso es un, quizá, hay muchos más, de sesgos, y de hecho de sesgos podríamos hablar 15-20 horas, y más yo siendo psicólogo que me encanta hablar del tema, pero eso quizá es uno de los principales que me gustaría alertar a la gente, cuidado con los influencers, quizá saben igual que tú, quizá saben más, quizá saben menos, no lo sabes por un número de seguidores, no correlaciona. Pero lo hacen muy bien, lo hacen muy bien para presentarlo, que quede bien, que quede bonito, y que se venda. Bueno, claro, selección natural, si tú eres bueno, y la gente te sigue, es que realmente eres bueno, si no, no tendrías seguimiento. Claro, claro. Vale, pues vamos a pasar a hablar, ya estamos terminando, yo quería preguntarte, por tu cartera, ¿no? ¿Cómo tienes gestionada, qué activos componen tu cartera? Si son acciones todo, también tienes fondos de inversión, a ver qué nos podías contar, en cuanto a esto. Sí, estoy 100% invertido, bueno, excepto, vamos, un pequeño remanente, que deben ser dividendos, que voy cobrando, y luego los reinvierto, pero siempre estoy 100% invertido, y, por un lado, en la empresa, en la cartera largo plazista, son las típicas empresas largo plazo, aquí no hay nada más que comentar, las típicas, tanto españolas, como a nivel global, aquí no sorprendería a nadie, y en el tema de la medio plazista, que es la que tengo pública, la que a la mayoría de la gente le interesa, pues, lo he dicho, acciones de sitios rarísimos, y bastante diversificado, pero todo acciones, y todo del mismo tipo. Bastante diversificado, entre comillas, porque, tal y como me ha ido durante los años, al final he acabado con un 50% en China, porque entre que han subido, que eran las más infravaloradas, y todo, no estoy del todo diversificado, la mitad de la cartera es China, luego un 15-20% debe ser Rusia, que las tengo congeladas, pero ahí siguen, y lo demás, bueno, Italia, Europa del Este, Polonia en concreto, Japón, tengo Caspi, que es Kazajistán, lo he dicho, pero claro, esto soy yo, que estoy loco, yo entiendo que una persona normal, no debería tener, o más que normal, sensata, con bastante gestión, o con una gestión del riesgo adecuada, no debería tener este tipo de cartera, de normal, debería tener una cartera un poquito más, segura, digamos. ¿Qué empresa sería en el top 10, más o menos, de tu cartera? Caspi es la primera, ahora mismo, porque ha pegado un buen subidón, está al 10-11%, y luego me vendría Delco, que es un distribuidor minorista, de productos de limpieza de Polonia, que también ha subido bastante, y detrás vendrían las OEM chinas, probablemente, Dream seguramente sería la siguiente. Vale. ¿Alguna más que quieras comentar que tienes en cartera? Lo que he dicho de las rusas, que claro, la mayoría de la gente se piensa que una vez han bloqueado el mercado ruso, ya no tienen las acciones, se te las obligan a vender, no, no, yo las sigo teniendo en cartera, y al precio congelado, y de hecho, si miras en Rusia, muchas de ellas han subido muchísimo, porque entre que el rublo se apreció, y muchas empresas, aunque se creía que en teoría iban a bajar producción y no vendrían demasiado, en el caso de las Gazprom y demás, porque cerrarían el grifo en Europa, han seguido vendiendo, eso es muy curioso. De hecho, en el puerto de Novorossysk, que también lo llevo en cartera, y es el único puerto de Rusia en Occidente, digamos, está en el Mar Negro. ¿En Aguas Cálidas, no? En Aguas Cálidas, sí, el único puerto en Aguas Cálidas que hay, pues, ese puerto sigue exportando muchísimo petróleo, muchísimo carbón, acero, cualquier tipo de materia prima, siguen exportando, y una gran parte se exporta a Europa, aunque hayan las sanciones. No sé si usar un país de intermediario tipo India, y luego Europa lo compra India, no sé cómo es el sistema, pero el tema es que mucha de esa mercancía que sale de ahí acaba en Europa, con lo cual, muchas de esas empresas siguen ganando dinero en contra de la narrativa. Pero claro, como está paralizado, pues no se puede saber. Es muy posible que si estuvieran descongeladas fueran una parte mucho más significativa de mi cartera. Sí. En vez del 15-20%, quizá un 30%. Vale. ¿Y dónde podemos ver tu cartera para el que le interese? Oye, mira, quiero ver esta de inversión. En Twitter, en Twitter. Twitter, cada mes, cada final de mes, hago una actualización mensual, y ahí cuelgo una captura de pantalla, que me la lleva un seguidor, porque yo uso, bueno, uso dos brokers en la cartera medio placista, de giro y interactive brokers. Y eso, como lo llevo en dos sitios diferentes, en vez de colgar las dos capturas de pantalla, como había hecho durante bastante tiempo, un seguidor lo tiene todo, digamos, compactado en investing y ahora cuelgo desde ahí directamente. Cuelgo la que me va pasando cada mes y ya está. Pero ahí está, con pesos y demás. Sí, el que lo quiera ver, que nada, pues le echo un vistazo. Lo he dicho, finales de cada mes lo hago. Si queréis tirar atrás en Twitter para ver la de julio, pues ahí está. Muy bien. Bueno, pues te voy a hacer unas preguntas, ¿vale? Lo que yo llamo las mandíbulas del tiburón, ¿vale? Y ya con esto vamos a ir ya cerrando, ¿vale? ¿Qué errores has cometido al invertir? ¿Recientes? Como tú quieras. Es decir, estos. Bastantes. Y más al empezar. Estoy hablando de 2014, 2015, cometí muchas tonterías, pero claro, como novato es normal, supongo. Últimamente, desde que tengo la cartera medio plazista pública, errores, así, cordos, quizá el de Rusia, aunque ya había avisado varias veces de que habían riesgos de guerra, pasa que en ningún momento yo pensé de que fueran a congelar las acciones, eso fue un error de cálculo. Y otras que se me hayan ido a cero, hay unas cuantas, una, en concreto, Morses, pero no sé hasta qué punto lo podría considerar error si ya desde el principio entré pensando que había bastantes probabilidades de que se fuera a cero. Esto lo tengo con muchas empresas que invierto, porque con los precios a los que puedes entrar, si entras a una empresa que vende carbón a per 0,5, las probabilidades así el riesgo compensa para que te salgan bien y asumes que hay un riesgo altísimo de que se te vaya a cero. Muchas empresas de esta cartera son así. Así que hasta no sé hasta qué punto que se vaya a cero es un error de cálculo o no. Lo de Rusia sí que fue un error 100%. Esto, y además bastante gordo porque era un porcentaje significativo de mi cartera. Ha sido original lo que has dicho. También la originalidad de estas empresas también se nota mucho. No es lo típico que llevamos en cartera. Vale, pues te quiero preguntar ahora si lo puedes decir cuál es el total de tu patrimonio actualmente. En cifras absolutas. ¿Cómo tú quieres? A ver, la cartera medio plazista son unos 140.000 más o menos y la largo plazista ahora mismo debe estar unos 50.000. Es curioso porque pese a que empezó siendo más grande la largo plazista, la medio plazista la empecé en 2020 cuando me oparon BME y era una posición brutal en la cartera largo plazista y aparte ese dinero para hacer un experimento porque me aburría durante el COVID. Y al final la medio plazista se ha multiplicado por muchísimas veces y la otra está a niveles parecidos así que paradójicamente la cartera que tenía que ser una parte pequeña que usaba para barbaridades ha acabado siendo una parte mucho más grande de mi patrimonio y aparte de eso creo que no tengo nada más. Mi patrimonio está en acciones y en mi coche y en mi coche ya está. Muy bien. Muy sincero. Vale, pues ahora rápidamente tips de formación que recomiendas. Por ejemplo uno o dos libros. a ver libros para una persona que empieza de cero y mira que he leído cosas pero creo que no hay nada mejor que el libro de Gregorio de empezar de cómo invertir en bolsa a largo plazo partiendo de cero porque pues porque es simple su forma de escribir es mala idea no se anda con tonterías no te manda discursos motivacionales él te dice lo que se tiene que hacer y ya está. Tiene mucho sesgo hacia el largo plazismo pero también es verdad que una persona normal aparte de invertir en índices o en inmobiliario no creo que haya mejor opción que invertir a largo plazo divinendero. Muy bien. Y aparte de eso cursos, podcast yo recomiendo que la gente se informe todo lo que pueda que lea todo lo que pueda primero gratis luego si ve que le cuesta ya que pague por un curso si ve que realmente no tiene el tiempo para investigar por sí misma pero yo recomendaría a la gente que lo consuma todo si realmente le gusta porque al final el tema este de invertir yo al menos que me lo tomo como una especie de hobby es investigar y aprender todo lo que puedas esto es un viaje de aprendizaje y aprender es como tú ir a buscar lo que hay en el mundo y luego con tu pensamiento crítico ir distinguiendo lo que te gusta y lo que no por tanto que consuman todo lo que puedan aunque sea cosas que crean que son destafadores hasta ahí puedes aprender vale muy buena puntualización ¿algún podcast que te guste aparte evidentemente de tiburones de Fintuit? la verdad no consumo podcast y tampoco consumo mucho contenido ahora mismo de inversión lo que hago mucho es leer informes anuales esto es lo que sí que hago bastante y si hay alguna cosa que no entiendo a la hora de investigar la empresa le dame el informe veo algún concepto que no sé lo que es o me pongo en alguna cultura en algún país que no entiendo ir a internet informarme todo lo que pueda si estoy en una empresa de yo que sé me lo invento una huevera de esos que ponen huevos y los venden al por mayor pues voy a buscar como no sé cuáles son las gallinas que producen más huevos cuál es el precio medio a lo largo de la historia hay algún tipo de enfermedad que afecte más a las gallinas que a otros lo que sea te pones a investigar y luego lo que te salga esto es aprendizaje pero no tanto en tipo de inversión sino aprendizaje general que puedes aplicar a todas tus áreas de la vida vale muy interesante sí señor sobre todo eso ser curioso y no dejar de buscar aquello que te pueda que te pueda que no entiendas que no comprendas sí porque al final yo creo que hay muchas empresas que son técnicamente complejas hay que no hay que son súper simples yo que sé la que he hablado de Dream la que fabrica peluches y los vende a Disney y a Walmart eso creo que todo el mundo puede entender este modelo de negocio pero hay otras ya que has dicho antes Nagarro por ejemplo Nagarro hay mucha gente hablando de Nagarro pero me atrevería a decir que 9 de cada 10 personas que hablan de Nagarro no saben exactamente lo que hace Nagarro no saben exactamente lo que es una IT por más que lo hayan explicado mil personas por internet porque es un negocio que no entra de forma no es algo que tú entiendas de forma natural no es algo que te entre así porque sí a no ser que hayas trabajado en el sector o lo que sea no es algo que la gente haga clic y ya lo sepa por eso es una cosa que recomendaría muchísimo más que nada porque si mucha gente hiciera eso yo creo que aunque no fueran tan buenos invirtiendo ya verían realmente si un negocio es bueno o no lo es sí sí muy bien muy buena muy buena apreciación bueno pues vamos a ir despidiéndonos que decía algo más a nuestros a la gente que nos escucha a nuestros seguidores que sean prudentes sobre todo que invertir que el dinero no es fácil de ganar y que si no están muy seguros de lo que hacen no vayan copiando al resto de gente ya que hemos hablado bastante de esto hoy que si copiamos no copiamos siempre investigad vosotros mismos y no seáis rápidos que no os pueda la avaricia ni el miedo como una vez ya habéis comprado sí ni FOMO y luego ni el pánico o la capitulación o como lo quieras llamar que mente fría poder ser y largo plazo ¿no? y largo o medio plazo y largo plazo sí vale ¿cómo ves el mercado? ¿lo ves en momentos de caída? estamos ahí con lo de esta predicción de Barry ¿no? ese apuesto corto en 2000 no no pienso lo mismo que entre otras porque el tipo bueno siempre tiene opiniones muy fuertes y en este caso sí que en 2021 se veía el burbujeo porque veías yo que sé Dogecoin que se multiplicó por 100 veces en 4 meses o Tesla que iba volando todas las fans que volaban en 2022 sí que veías esa especie de mercado bajista en que todo se hundía y que todas las comunidades de inversión había gente enfadada porque habían perdido dinero en 2023 no veo lo mismo en 2023 no sé dónde estamos exactamente porque por un lado es lo que te decía antes ves que las bolsas suben pero por otro ves que las subidas no son del todo reales o si son reales al menos están distorsionadas por el tema de las fans que suben por la IA y luego todo lo demás no se ha movido demasiado no sé exactamente dónde estamos sé que ahora lo que veo barato o lo que me ha parecido que hay algún tipo de cosa que no acaba de cuadrar es todo el sector de lo que he dicho petróleo y carbón lo veo bastante bien de precio porque veo que las acciones caen porque imagino que se espera una recesión pero veo que los precios no caen y que la gente los volúmenes de ventas de petróleo siguen igual en este caso dices hombre porque una empresa debería cotizar a PER3 y repartir dividendos del 15-20% y estar bien hablo de petroleras grandes eso sí que lo veo y lo mismo no puedo decirlo de todas las materias primas pero sí de bastantes bastantes materias primas que dicen lo mismo que están cayendo de precio que no van a vender pero luego miras el precio y está estable el último año y siguen vendiendo y este precio estable es ligeramente superior al que había en 2017 2018 2019 así que eso yo creo que ahora mismo es ahí donde están las oportunidades siempre en empresas grandes eso sí porque las pequeñas estos últimos 2-3 años he visto mucha gente que ha perdido mucho dinero ahí y así que yo antes de arriesgarme en small caps en estos sectores preferiría ir a lo grande pero por general veo las oportunidades aquí sí vale yo veo un poco que va la alegría por barrios va por sectores bueno como siempre en cierto modo pero sí que hay los rates han caído bastante el tema de energéticas como carbón y petróleo pues también han sufrido como bien has comentado y bueno pues ese es un poco el tema y luego estamos ante la recesión más esperada más comentada más no sé como que estamos hablando siempre de que viene una recesión cuando las recesiones realmente vienen con un imprevisto vamos a llamarle un cisne negro o bueno pues no se esperan tanto como esta sí pero por otro lado es que todo apunta a recesión realmente es la más anunciada pero es que realmente todo lo apunta claro pero no termina de llegar a ver si nunca termina de llegar exacto a final del verano no lo sé sí sí por eso también imagino que todo lo cíclico tú has dicho rates yo he dicho materias primas también he visto bastantes empresas cíclicas del sector yo que sé textil o retail cíclico no sé había una que se comentaba mucho en twitter Dask una empresa que vendía velas aromáticas sí esa sigue lo he dicho sigue cotizando bajísimo repartiendo y vendiendo altísimo se lleva esperando que caerá desde muchísimo tiempo porque llega la recesión bueno llega la recesión en teoría pero nunca llega y de mientras sigan baratas y dices hombre si de mientras siguen baratas y incluso si llega recesión parece que no deberían sufrir tanto pues quizá la oportunidad está ahí no sé sí puede ser claro no lo sabemos pero bueno tampoco lo sabemos claro exacto vale bueno pues ya veremos ya veremos qué pasa muy bien exacto nos vamos a ir despidiendo Marc muchas gracias por venir igualmente gracias a ti por invitarme espero que en un futuro también te podamos tener otra vez porque comentando este tipo de empresas que bueno no es como siempre se dice no es recomendación de compra pero te abre un poquito más las miras y creo que es muy interesante todo lo que nos has comentado esto va a gustar sí al menos a mí me gustan claro si no nada más llevaría sí sí bueno y tú has puesto como se dice ¿no? jugarte la piel has puesto dinero y estás ahí ¿no? a largo plazo yo creo sí bueno pues nada nos despedimos chicos y chicas gracias por escuchar tiburones de Fintuit no olvidéis dar me gusta y suscribiros al canal en Spotify y en Ebooks y darnos esas 5 estrellitas y dejar vuestros comentarios siempre hacemos una pregunta y una encuesta en Spotify y en Ebooks podéis contestar y decir qué os parece el programa o qué queréis que traigamos ¿vale? ya sabéis que estamos en Twitter y que nos gustaría contar con vosotros y hacer una gran comunidad de inversión estamos preparando una quedada en Albacete yo vivo en Albacete pues lo voy a hacer aquí ¿no? yo sé que mucha gente a lo mejor quisiera venir pero bueno Albacete no se viene por por cualquier cosa lo entiendo así que bueno pues ya os iré contando a ver si somos gente suficiente y lo hacemos y nada dar las gracias hoy a Marc que ha estado aquí con nosotros y nada desde Tiburones de Fintuit Marc y yo nos despedimos que tengáis muy buena semana muchas gracias Marc a ti venga un saludo ahorro, inversión y finanzas personales al poder que nos va a hacer y lo hará